Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. Y en este video continuamos la serie Programando con Python y vamos a estar trabajando con funciones matemáticas muy útiles. Así que abramos nuestro editor de textos favoritos, sin más preámbulo. Y en él yo ya tengo previamente elaborado un pequeño programa que vamos a trabajar durante este video. Muy importante notar una línea que ya podemos comprender a la perfección gracias al video pasado, y es que estoy importando algunas funciones y constantes. Y recuerda que la manera correcta de hacerlo es utilizando la palabra reservada from, la librería o el paquete donde estemos extrayendo estas, import, que es otra palabra reservada, y el nombre de las funciones o constantes. En este caso estoy importando las funciones floor, sale, log, log10 y las constantes e y pi. Y ya dentro de mi función principal declaré por acá algunas variables, y vamos entonces a comenzar a ver de qué se trata cada una de estas funciones. Comenzando con floor, que es algo engañosa, y vamos a ver por qué es engañosa. Si yo utilizo esta función con una variable que contenga un número entero, como en este caso p, que contiene 10, voy a obtener este resultado cuando ejecute mi programa. Simplemente me arroja 10.0. Y esto nos suena bastante familiar de la función float, aparentemente no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si nosotros utilizamos un número float, como en este caso la variable d, vamos a notar un comportamiento bastante diferente. Y es que si yo ejecuto esto, ya con la actualización de la variable, voy a obtener 36.0. Y mi variable era 36.4. Entonces algo pasó por ahí. Y lo que sucedió es que floor, bueno en inglés significa piso, entonces podemos hacer una pequeña analogía. Y podemos decir que estamos yendo al piso del número 36.4. Sin embargo, este piso tiene su restricción. Y esta restricción es que será el número más cercano hacia abajo, por eso es el piso, pero este número será entero. En este caso tenemos 36.4 y el número entero más cercano hacia abajo es 36.0. Eso es lo que hace la función floor. Y de la misma manera, pero inversa, tenemos la función sail, que viene de ceiling, o sea techo. Y bueno, podemos hacer exactamente la misma analogía. Vamos a ir ahora al techo de este número con la misma restricción. Y en este caso debe resultar 37. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a la terminal, ejecutamos, y efectivamente obtengo el valor más bajo, 36, y el valor más alto, 37. Ya obtuvimos el techo y el suelo o el piso de algún número. Vamos entonces con los siguientes ejemplos. El siguiente ejemplo simplemente muestra, o imprime en pantalla, el famoso número pi. Y es que si nosotros queremos utilizarlo, queremos operarlo incluso, no nos hace tanto sentido de usabilidad el escribir 3.1415, etc. Ni siquiera podemos muchas veces recordar tantos espacios decimales. Entonces Python nos permite, mediante la importación de esta constante, utilizarlo sin preocuparnos por estos números, y de todas maneras tener un grado de exactitud bastante amplio en nuestros cálculos. Así que vamos a imprimirlo. Y bueno, acá ya tienes un número considerable de espacios decimales, para que lo puedas utilizar con toda confianza. Abajo estamos utilizando dos cosas. La primera de ellas es el logaritmo de base 10, y estoy utilizando el ejemplo más fácil de todo el mundo, logaritmo base 10 de 10. Esto es 1, ya de cajón, pero la sintaxis, bueno, para cualquier número que quieras utilizar es log 10, y entre paréntesis, el número al que vayamos a sacarle el logaritmo. De esta manera entonces, obtengo logaritmo base 10 de 10, 1. Perfecto. De la misma manera, tengo oportunidad de utilizar un logaritmo natural. El logaritmo natural es aquel que tiene de base el número e, y acá estoy utilizando la constante e. Esta constante, de la misma manera que pi, tiene bastantes espacios decimales, y no nos hace sentido recordarlos todos, y mucho menos escribirlos. Así que estoy utilizando, o estoy calculando más bien, el logaritmo natural base e de e. Y esto también nos va a resultar en 1. Veamos si Python también piensa que es 1. Y efectivamente estoy obteniendo 1 en ambos resultados. Por último vamos a ver 2 funciones más en este video, y estas funciones son inversas, igual que las primeras 2 que vimos, y nos van a servir para obtener el valor máximo y el valor mínimo, en un rango que vamos a definir nosotros. Y en este caso el rango va a definirse por las variables que están aquí asignadas. O sea, yo escribo max y entre paréntesis cantidades, en este caso me estoy ahorrando la escritura de todas las cantidades mediante variables, pero Python lo que va a hacer es evaluar cada una, y extraer el valor máximo, numéricamente hablando. Acá fácilmente podríamos decir que es 98, pero yo acá escribí un 1000 extra, entonces debo obtener que 1000 es el valor máximo. Y en la parte de abajo estoy utilizando la función min, ambas sintaxis son las mismas, son análogas completamente, min y max, y entre paréntesis, bueno, los valores que nosotros queramos introducir. Entonces yo acá debo obtener un 1 de resultado, en la parte de abajo, y un 1000 en la parte de arriba. Vamos a guardar y vamos a ver si esto es cierto. Y efectivamente recibo un 1000 y un 1. Acá nos estamos acercando al comportamiento de, bueno, un tema que vamos a ver más adelante, que son las listas. Así que espero que hayas entendido bien este concepto de evaluar cada una, extraerla, juntarla, sacar entre los paréntesis, espero haberlo explicado de forma correcta. Si no, pues déjamelo en los comentarios. Y de todas maneras vamos a analizar un poquito más esta sintaxis cuando lleguemos al tema de listas. Recuerda también que todo el código que utilicemos en cualquier serie de tutoriales, se encuentra alojado en nuestro GitHub. En la descripción encontrarás el link. Por si quieres buscar el código, modificarlo, o estudiarlo un poco más a fondo. Para eso es que sirve nuestro GitHub, para que puedas aprovechar todo el código que vemos en estos tutoriales. En el siguiente video vamos a trabajar con operadores. Nos vamos a ir específicamente a números, a operadores trabajando con números, aunque igual algunos de ellos se pueden utilizar con otro tipo de datos. De todas maneras va a estar bastante interesante, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Yo soy Amet Alvirde, esto es El Guapo Linux, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!